En la cuna del tiempo, un frío sueño pude ver Tu canción ahí yo pude escuchar Dulce es, dulce es, canción de cuna ¿Qué será lo que tú quieres? Un mundo que no acaba ¿Qué será lo que yo quiero? Un mundo que se acaba La voz que ha sido elegida Con dudas, con temor Seguirá cantando De la tristeza De la tristeza Con la rica solísima Por ingratos más ganas De su ganador a la vida Ya te dejé vivir Con la rica en ti Un deseo muy diferente Ves La pastilla traerá ¡Suscríbete! 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 Que la luz se ha descansado